La Comisión Estatal de Derechos Humanos realizó el quinto video en caricatura donde muestra las acciones que realiza este organismo para evitar que exista algún tipo de discriminación escolar. El presidente Víctor Manuel Cid del Prado comentó. Que se lleven a cabo los temas más importantes de la educación, no discriminación, no importa si tienes o no tienes uniforme, no importa si tienes o no para las famosas cuotas, tú tienes derecho a la educación. Y este tipo de videos nos ayudan mucho, porque aquellas personas que no les gusta mucho estar estudiando con esto, podemos tener acceso muy rápido a la información y al respeto de los derechos humanos. Dijo que el principal propósito es que la ciudadanía conozca más sobre sus garantías. Resaltó que esta campaña llamada Todos por tus derechos continuará de manera permanente. Y recuerda que si sientes que alguno de tus derechos humanos está siendo violado o vulnerado, debes acudir a la CEDH. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. Y nos ayudaremos a solucionarlo.